Yo me quedo aquí debajo de la bonga Ay como que me mira la rama de la bonga Porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay yo me quedo aquí debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ay déjenme solito con ella aquí en la bonga Porque la bonga es para reposar Le sirven de abanico las ramas de la bonga Porque la bonga es para reposar Bellas son las caricias del techo de la bonga Porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga, porque la bonga es para reposar Que yo me quedo aquí debajo de la bonga, porque la bonga es para reposar Me gusta el airecito que sopla aquí en la bonga, porque la bonga es para reposar Si llevo a mi morena me quedo aquí en la bonga, porque la bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga, porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga, porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga, porque la bonga es para reposar ¡Gracias!